¡Buenos días, hermosas mías! Es 2 de enero, 2018 ya, y son las 10 y media pasada de la mañana y es que yo había quedado hoy para desayunar con mi hermana y me he quedado dormida, ¿vale? O sea, hemos quedado a las 10 y media y yo había puesto mi reloj a las 9 y media Pues señoras, ha sonado, me he despertado Digo, bueno, 5 minutitos más, voy bien 10 y media me he levantado, ¿vale? Y porque me ha llamado mi hermana, claro, esperándome Que si no, no llego Así que nada, me he metido corriendo y voy para su casa que me esperaba allí para desayunar Así que nada, voy rapidito que ya estoy muerta de hambre Bueno chicas, pues ya estoy aquí en casa de mi hermana y aquí no sabéis con quién estoy, ¡continue! Dino Hola Es que él sabe cuándo le están grabando y no habla Pero lleva una charla, ha hecho el perro Ha pedido besos Ha abierto la rejilla Todas las cosas, ¿verdad hijo? Pero bueno, eres malo Me han contado que es un poquito malo, ¿eh? Un poquitinillo malo eres ¿Sí? Bueno chicas, me he puesto un poco mono con los make-up de mi hermana Y me han montado ya en su coche Porque nos vamos a hacer mandados, recados y regalos Que hoy os lo he dicho, ¿no? Que es martes ¡Uy! Me han estado entrando ganas de estornudas ¡Uy! ¡Ah! Ya, creo que ya Bueno pues eso que... Que nos vamos de picos pardos por ahí De picos pardos Así que la mañana está súper buena Aunque aquí en Ronda Aunque haga sol hace frío Pero hace un solecito Súper buena Y aquí en el coche se está súper calentito Y nada, estoy esperando a mi hermana Porque hemos venido ya montando en el coche Pero a la chuchonilla Pues él ha olvidado el móvil y ha tenido que subir Así que nada, estoy esperándola Y a ver dónde me lleva Por cierto, creo que no lo he dicho Pero es que ayer FM Cantero ya se tuvo que ir para Málaga Este pelo Se tuvo que ir para Málaga Porque él hoy empezaba a trabajar Entonces yo lo que he hecho es quedarme Me voy a quedar esta semana aquí en Ronda Y él viene el viernes, que es 5 Para ver la cabaregata Así que estos días pues vamos a estar separaditos ¡Jo! En verdad ya lo he hecho de menos Y no hace ni 24 horas que se fue Así que nada Pues eso Que esta semana no lo vais a ver Porque está en Málaga Chulito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, habéis visto qué bonito eso es Aquí en la plaza del... Esto es la plaza del Socorro, ¿no? En la plaza del Socorro Aquí en Ronda Y nunca habían hecho esto antes Este ha sido el primer año Y me ha encantado O sea, me ha parecido súper mágico Ver el casino Que ese es el casino de Ronda Transformado así como mágicamente Han contado con un cuento para los niños de Rudolf No sé, me ha parecido súper súper bonito Y nada, mirad qué bonita está la plaza Toda llena de paquetitos Con luces de paquetitos Me parece chulísimo Esta Ronda preciosa Pero eso sí, hace mucho frío Mirad, mirad los pelitos estos Qué calentitos Así que nada, tenéis que venir a Ronda, ¿eh? Súper bonito Bueno chicas, pues nada Estoy aquí en el coche de mi hermana Otra vez Que esta tarde es que no he grabado nada Porque teníamos a mi madre engañada Porque mi hermana, mi padre y yo Hemos salido a comprarle su regalo Que en realidad es el regalo Que le va a hacer mi padre a mi madre Pero claro, siempre nosotros la acompañamos Y siempre la engañamos Y le decimos cada uno que vamos por un sitio Y nada, y ya esta tarde Podemos salir a comprarle el regalito Casualidad saliendo de una tienda Y nos hemos encontrado con esas Con las luces esas en el Proyectadas en el casino Y no sé, me ha parecido tan bonito Tan mágico, tan no sé qué Que ha habido un momento Bueno, es que hoy llevo Llevo un día así como con las hormonas revueltas Porque al mediodía venía también en el coche Y me he puesto a llorar Y me he puesto a llorar por la tontería más grande del mundo Porque me he acordado de que el otro día estaba mirando a Romeo Y él me miraba a mí con un ojito redondo Tan lleno de inocencia Tan bonito Y él me miraba y yo lo miraba Y me ha dado tanta tenura que de acordarme Me ha traído pena Y me he puesto a llorar ¡Oh, qué tonta! Y hoy viendo las luces esas Pues me he puesto a llorar Bueno, no me he puesto a llorar Pero me he emocionado Y me han entrado ganas de llorar otra vez Porque No sé, me imaginaba Estaba viendo el cuentocillo ese de Rudolf Y estaba pensando Digo, jolín Ojalá si estuviera aquí Julia Con nosotros Y estuviera ahí feliz De poder ver esos dibujitos ahí Pero ya estaba en grande Que era mágico O sea, a mí me estaba resultando Mágico Imaginaros a un niño, ¿no? Ve esas imágenes ahí tan bonitas No sé, me he emocionado Me he emocionado de pensar Ya que el año que viene Ojalá lo pueda ver con nosotros Ha sido como muy un No sé Tengo ahí como las hormonas muy revolucionadas O muy a flor de piel No sé Pero me he emocionado un montón Y me ha parecido súper bonito Y súper original O sea, precioso Ronda se está poniendo las pilas un montón Así que nada Si venís Tenéis que venir a Ronda No es que sí No es si vengáis Es que tenéis que venir Porque Ronda es preciosa En cualquier época del año Pero ahora está muy bonita Y ahí, no sé La calle y la bola Con tanta gente Y las tiendas y demás Muy bonita ¡Suscríbete al canal!